¿Alguna vez te he contado lo que significa demencia? No, suele ser habitual Joder, que los perros eran malos Nunca me acuerdo que los perros son malos Eh A ver, toca huevos A ver, toca huevos que me vas a matar al final Tócate los cojones con el perrito Tócate los cojones con el perrito A ver Muérete ya, coño Eres un chucho Habiendo aquí de pardos y yo peleando contigo Me cago en la leche En fin Lo que decía, recordad que Estamos buscando una especie de daga Que tiene cojones como hemos acabado con el tema de la daga Porque empezamos buscando Bueno, rescatamos a un amigo más A Oli El rubito porrero Aquel Que risa Y Queríamos rescatar también a nuestro hermano A Keith A nuestro hermano pequeño Y para ello Se supone que Buck Un No sé No sé muy en qué es La verdad No tengo mucha idea De lo que es Un contratista Dejémoslo ahí Lo tiene contratado Como un guardaespaldas Y lo tiene también Como recluido Da la sensación O sea, no tengo muchos detalles De cómo está Keith Pero se supone que está bien Lo cual me tranquiliza Y tenemos que encontrar una daga Que ya vamos buscando Los putos La puta localización de la daga Por tierra y mar Literalmente Al hombre este Al Buck Bueno, a ver Jason No era tan alto Como para Romperte aquí La muñeca No era tan alto Así que nada Dicho esto Vamos a hablar con Buck Directamente A ver qué nos cuenta ¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón Has tardado lo tuyo En llegar, ¿eh? La verdad Me preocupa Que ya no te lo tomes En serio Pero Jota Tranquilo Mira, Keith 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 no hace más Que llorar Se está poniendo Un poco pesado Cállate ya No tengo otra lección De historia para ti Escucha ¿Recuerdas a Senghi? Con sus barcos Del tesoro Intentando reunir Riquezas para los Min Dime Claro Sí, señor Buck Claro que sí Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta Respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senghi Tiene un capitán Llamado Lincoln Y el muy cabrón Desaparece con su barquito El Chao Yan Lleno de juguetitos ¿Sabes? Y planta el culo Justo aquí Esclaviza a todos Los lugareños Pero Senghi Oh, el muy cabronazo Hunde su pequeño imperio En unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta Joven Jason Muy astuto Pues el tesoro El tesoro Nadie sabe dónde está Ya no está en el barco Y Lincoln El cabrón Desapareció Todos buscan esa mierda Desde entonces Incluso los putos japos Pusieron la isla Patas arriba Buscándolo Así que no te entretengas Jota Espabila Suerte Y ahora me daré la vuelta Y No estará Este O sea Sinceramente No sé si es Lo que ya os dije En el episodio anterior Una movida mental Estilo perdidos En el que solamente Lo veo yo Y nadie más que yo Y por cierto En este sitio Yo estuve en su día Investigando Aparte del juego Sí, sí Es una mina De hecho sé lo que O sea No sé lo que hay Dentro de la mina Pero sé la disposición De la mina Como tal Gracias por la munición Hombre Se agradece Lo cual nos vendrá Bastante bien Me acuerdo que hay Ahora una bajada Creo Oh, esto estaba cerrado Esto estaba cerrado Esta parte no se podía acceder Ah, exacto Estaba esto Ya siento que justo He hecho el corte Ahora mismo Esto se me acabará Derrumbando encima Es que decía Justo antes de cortar Que esto estaba cerrado O sea Había un ascensor Pero no podía usarlo En el modo Libre Como quien dice A ver Empujemos ¿Y aquí qué es lo que Tengo que encontrar? Es que Uy, uy, uy Para de empujar Para de empujar Que hay un tío ¿En serio no te está viendo El tío ese? ¿En serio? A ver Vamos a coger el fusil Ah, disparo los soportes Para derribar el tejado Hombre, no sé si Debería haberlo matado así Yo creo que con un tiro En la cabeza Me sirve también, eh Me siento diferente A ver un borrachillo Que vas a morir Ahora mismo ¿A quién dice lo de ¿Por qué dice lo de una barbacoa? ¿Porque el tío lleva cócteles monotov? ¿Lo has dicho eso? No entiendo En fin Yo creo Es que me da miedo Porque si el tío ¿Cómo sabe todas esas cosas? O sea, si es un producto De mi imaginación Entonces soy yo Si él lo sabe Y es mi imaginación Entonces yo lo sé Pero ¿Cómo sé todas estas cosas? No lo entiendo Uy, hay una sombra De alguien que se acerca ¿O no? Vale, estás allá A tomar por el culo estás Con un fusil de asalto Y tú estás con el de los cócteles monotov Que son los que más me tocan los cojones Uy, uy, uy ¿No te vas a dar la vuelta? Si vas para allá Joder Joder Que no vengas para aquí Exacto Ahí hay otro Podría hacerme Un colateral Lo dudo mucho ¿Qué están buscando? ¿La daga también ellos? ¿Se supone? Hombre, si ellos lo saben ¿Qué cojones tienen la mano? O sea, a veces me callo En estos momentos Porque me parece curioso Los diálogos Que les han puesto A estos Personajes Si se les puede llamar así A ver Vamos a cargarnos a este Bueno, a ver Por favor Vale, a este le has pegado el fuego Lo cual es perfecto ¿Y tú? Bueno, a ver Échale con antibalas Que Venga, ya está Uy, uy, uy Que han alertado a todos Uy, que han alertado a todos Uy Ya no hay nadie Ay Ya empiezo a manejarme En el juego Ya empiezo yo a controlar Bueno, que más gente ¿O qué? Venga, asomaos Anda ¿No queréis asomaos? Pues nada No, no ha habido baja múltiple Ha sido solamente uno muerto Al principio Me hacía gracia Cuando alguno de vosotros Me llamaba Manco Noob En el juego Hombre, a ver Es cierto que A veces Como siempre digo Lo más lógico No es lo más obvio O viceversa En el videojuego Entonces No es que hay de progresar Pero desde luego Ya tú muerete ya Coño, sois unos cuantos aquí Pesaditos, eh Pero bueno Yo he llegado Creo que ya me empiezo a manejar Bien en Far Cry 3 Después de 16 episodios Como para no manejarte bien ¿No, Gonzalo? Es que Seamos sinceros ¿Esto por qué lo puedes empujar? Se suponía que tenía que cargarmelos con esto Bueno, bueno Más ruido ¡Hombre! Hubiese sido otra manera de cargármelo ¿Sabes? No había pensado yo eso Como siempre digo Bueno, como siempre digo Lo que ya he dicho antes, ¿no? Que te lo ponen ahí Pero no te das ni cuenta Que está ahí La vagoneta para hacer eso A ver ¿Puedo saquear tu cuerpo? Que hace Siglos que no saqueo Chicos de De este tipo Para dinerito Y cosas de esas Y ya Los comenté en su día Ya me parece que Tenía prácticamente Todas Las mejoras De creación Hechas Creo que Si no todas No, no me quites el arma Aquí quiero saquear el cuerpo Cojones Pues nada Ese está bugueado No está bugueado Está encajado Y no me deja No, en serio No me deja Bueno, en fin Veamos que hay por esta parte De la mina Punto de control Bien ¿Y esa luz? O sea ¿Habéis visto esa luz Que se ha bugueado ahí? Bueno, debo ir con calma Yo creo que ya se han enterado Antes de la peleita A mí no me ha dicho nada De ir en sigilo Y claro Yo me lo he tomado Al pie de la palabra A ver si de allá Puedo matarlos Efectivamente Uno Y Le he dado Tío O sea ¿Qué pasa? Que le tienes que dar justo En el centro de la cabeza Con darle No sé A ver Bueno, espérate Que ahora le atravesan las balas También a este hombre En serio Le estoy dando la puta boina Bueno Oye Me estás tocando ya un poco Los cojones Tú me estás tocando Un poquito los cojones ya Con tu puta Invulnerabilidad Bueno, ahora parece ser que sí Que hay que darte justo En el centro de la cabeza O si no No recibes Venga Empujamos esto Y así Nos tapamos de los francotiradores Esto me recuerda A Black Ops 1 Perdón La misión esa de Que sales de la cárcel No recuerdo el nombre de la misión Pero bueno Es lo de menos Que sales justo de la cárcel Y tienes que ir empujando Un vagón Esto aquí Para que los Guardas de seguridad O los soldados En su caso No te maten Lo cual es bastante similar a esto Pero bueno Yo con el franco Me los podría cargar a estos Uno Ahí hay uno Que va a explotar ahora mismo Porque es de los que explota Efectivamente O sea Le des donde le des Va a explotar Es muy curioso No hay nadie Falta uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, sí Te vas a morir ya Gracias ¿Dónde está? Asómate Cojones Ahí Va justo y rebota La puta granada Ahora sí Tiene que darte ¿No te ha dado? Ahí estás Ahí estás ¿Por qué tienes Fuegos artificiales, amigo? ¿A qué cojones Le habré dado? ¿A qué cojones Le habré dado Con la granada? Venga Hasta luego Bueno ¿Y esto de repente? ¿Este fuego tan gratuito? O sea Vale que se ha explotado Un tío allá Es que ha muerto allá El tío de De los cócteles Molotov Bueno, continuemos ¿Dónde hay gente? ¿Qué gente hay? Bueno Un puto Pesado de los huevos Y cuando digo pesado Es literal Bueno Cuando digo pesado Es porque se les llama así Un artillero pesado No No, no Ay, qué pesaditos Son los de los cócteles Molotov Sinceramente Joder Se supone que continúas andando ¿No? Que te quedas parado A ver Te he dado Te he dado Un toque Yo creo que con un toque Teniendo en cuenta Que no tienes ningún tipo De protección Debería ser suficiente Vale, muerto Y tú Vas a morir también Ahí En la cabeza Aunque tienes una protección En la cabeza A lo que No hay ninguna mejora Para recargar El puñetero francotirón Más rápido Es que Cargas lentísimo Espérate Primeros auxilios Y seguimos Qué pesaditos sois De verdad Porque realmente Vas a morir Es que No presentas tampoco Un problema excesivo 200 puntos de experiencia Por matar a un Uy 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 Por matar a uno De estos en la cabeza A ver Esto me recuerda Bastante A donde tenían Encerrada A donde me hicieron Creer Hace unos cuantos episodios Que tenían Encerrada A A Lisa ¿Lisa? ¿Cómo se llamaba Mi novia Del juego? ¿Lisa se llamaba? Sí, creo que sí Lisa Lisa, pero que le llaman Lisa Realmente A ver Continuemos Es grande la puta cueva Me cago en la leche Leche No sé ni hablar Siempre ¿Y qué es lo que me he cargado Yo antes con la granada? Algo ha explotado por aquí Bueno, motiquín ¿Un generador de estos Ha explotado? No sé Bueno Continuemos Si me cargo los pilares Se cae el techo Uy, no te había visto amigo Pero vas a morir ahora mismo Bueno, bueno, bueno Si os caigáis vuestros los pilares Pues ya no tengo que hacer yo nada ¿Sabes? Si te lo cargas tú Ay, qué pesados sois Con los putos cocteles monotop De verdad Es que sois Toca huevos Hasta decir basta Me cago en la leche santa Míralo Míralo Si es que lo tiras a ti mismo Es que eres tonto Es que eres tonto Y a la media hora De los disparos Nosotros preguntan ¿Qué es donde ha sido? Muy bien Ya veo Tengo que derribar el tejado A ver Me ha matado a uno ahí Bueno Un francotirador Ha muerto Yo creo que le había dado la cabeza Pero bueno El juego ha dicho que no Hay otro francotirador Parece En serio Por favor O sea Vale que Se me sintió Bueno, bueno Más gente No hay ¿No? En el juego Y justo te agachas Me cago en 10 A ver Es que me gusta un montón Ir siempre con el francotirador Os lo juro Me encanta Es una de mis armas favoritas En general En todos los juegos Desde siempre Desde pequeñito Me gusta ir con el francotirador No sé Me parece un arma Bastante complicada Pero vale Que si apuntas a la cabeza En este juego Le des Es que no tienes que darle justo En el centro de la boca No sé cómo se llama eso La La caja de De daño No sé Tiene un nombre eso El tema de que Cuando disparas algo Te reconozca El daño En una zona concreta No sé si es la caja No, caja de daño Es un nombre muy vulgar Me parece a mí Pero algo Sí Que te reconociese A donde le estás disparando Y que le Sufrís el daño Coño Es que le des en la cabeza Igual luego me diréis Que no le he dado ni una Igual luego ve la repetición Del vídeo Y no le he dado ni una Puede ser también Pero yo creo que sí Serpiente ¿De dónde está? ¿Serpiente ¿De dónde? ¿Por qué ojo serpientes? Ah, no es una serpiente Es un dragón De cómodo Y no más de lo nada Por cierto A ver Sí Esto acojonó un poco Un poquito Un poquito Y sé que tienes linterna Entonces Vale que no está Tan, tan, tan Oscuro Pero Me reconforta Dar una linterna En todos los juegos Es reconfortante Entonces Podrías darla Digo yo Oh, una tortuga Qué guapo ¿Ves? Estos detalles Lo que os decía En el vídeo pasado Creo Me mola Me mola mucho Es lo que tú te piensas Eso es lo que tú te piensas Siempre hay una salida Por algún lado Ay, Jason Cuando te vas a dar cuenta A ver Antes de mirar eso Quiero ver Si es algo Esto se puede utilizar Pues Nada Veamos qué nos espera Bueno Haces un pequeño salto Y ya te rompe las cosas Aquí La muñeca Interactuar Uy ¿Te vas a caer? Me da a mí Que se te va a caer ¿Y el suelo no se abre? Yo pensaba Que si iba A abrir esto por aquí Me iba a caer para abajo Le veía más sentido Como quien dice ¿Hemos abierto esta puerta? ¿O esta es por la que hemos entrado? Ah, vale Hemos abierto esta Como todas tienen La tortuguita esta No sabía si Era realmente La del teso U otra Y esta también La hemos abierto Que esta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Espérate Ah, que es agua Vale Es que no sabía Si era un fondo negro ¿O qué? ¿En serio? Tan negra está el agua Que no se ve nada Bueno, vamos a ver Qué hay aquí abajo Un Contenedor Algo más Una reliquia Algo de eso No sé por qué Ya que hemos bajado hasta aquí No sé si lo he comentado alguna vez Pero el tema de las reliquias Son pequeños coleccionables Como quien dice Que hay a lo largo del mapa Pues nada Esa puerta también está abierta Y de hecho Esta es por la que creo que he venido ¿No? ¿Ah no? Pero está abierta ¿Y alguna más? ¿Me vas a hacer Seguir buscando? Esta A ver, a ver, a ver, a ver Esta tampoco está abierta Sé que no estoy haciendo Nada relacionado O sea, no estoy avanzando como tal Pero Ya que puedo coger Un poco de dinerito Y objetos para vender Que me vendrá bastante bien Pues agradece Se agradece La verdad Así que continuemos En busca de la daga perdida Igual llamo así al Igual llamo así al capítulo Como tal En busca de la daga perdida Esto me recuerda mucho a Indiana Jones Y por eso me gusta Una de mis películas favoritas Indiana Jones Si no lo habéis visto Porque sois muy jóvenes Porque Uy Quizás algunos de vosotros Seáis más jóvenes Y en mi época Mi época Que tuviese yo aquí 50 años ¿Sabes? Tengo 20 años Y parece que estoy hablando Como de los abuelos ya Cuando yo era más pequeño Se pusieron de moda O ya estaban de moda Las películas esas Que de hecho tengo Las Cuatro películas en versión Extendida Uy Que salto más mierdecilla He hecho ahí Y son muy recomendables No sé si son muy conocidas ahora No sé si es lo que digo Si la gente las conoce Los más pequeños que yo Pero desde luego Merecen la pena Eh Serpiente Que te camuflas muy bien tú Está aquí Está aquí Eh Hay algo interesante aquí arriba No tiene pinta No No tiene pinta Pues continuemos Se ando un poco de vueltas Aquí por las Cuevas estas Bueno a ver Que he hecho un saltito de mierda Tampoco es para tropezarte Y caerte Macho Has perdido dos Rayas de vida Ya no Tonto de monta Están tranquilo ¿No? A ver Llegamos unos 20 minutos Aproximadamente A ver 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 Mola eh Y pensar que todo esto Está bajo tierra Uy 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 Bueno 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 No pasa nada Parecía más grave de lo que era Realmente Uy Pues igual Ah no pasa nada Soy un tipo duro Oye Eso no es un tipo duro Mejor dicho Bueno Estamos abajo Es lo importante Por ahí ya no voy a salir Si no había salida Si no hemos quedado en que no había salida Antes Es que no Que te entienda Serpiente No lo había visto Me cago en la leche santa ¿Dónde estás? Cabrona ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Que le haya apartado Y directamente Se ha fuerte? ¿O qué? Qué asco me da eso Por favor Pues vale Bueno ahora sí Quiero un salto Considerable Ahora comprendo Que te hagas un poquito de daño A ver Continuemos Tengo curiosidad Por ver Qué hay de aquí dentro O sea Piratas No me voy a encontrar Desde luego ¿Dónde estás bicho? Un disparo más ¿Estás muerto? No, no estás muerto Muérete ya Vale Piratas no lo puedo encontrar Pero animales Vamos Que si me estoy encontrando Joder ¿Por qué suena todo a mi alrededor? Como si se fuese a caer de golpe Espérate De hecho ¿Qué está cayendo de arriba? Ahora no cae nada Antes sí Ahora no cae nada Bueno Vamos a coger Este contenedor de aquí Y directamente ya Veamos qué pasa con La figurilla Otro Otro anillo más Me cago en la leche santa Vale Pues vámonos Vámonos Jason No te quedes parado Vámonos No te des la vuelta No era O sea Es muy bonito Vale Se está quemando todo Lo has mandado tú Todo a tomar por culo Pero seguro No sé si lo habéis visto Pero había un segundo En que el arma no salía Y salía yo Con las manos para arriba Como si no tuviese nada En fin Vámonos rápidamente Corre No No te pares Jason Vámonos del subfusil Para correr un poquito más Que creo que se corre más Con el subfusil No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Lo que has hecho Hombre Me has puesto un localizador ¿Verdad? Eres mi alumno favorito Apártate de mí Así que ahora cortas tú el bacalao Héctor Parece ser que ya no soy el que manda Así que desmóntalo todo Y Raja aquí de parte a parte ¿Quieres? Espera Espera ¿Qué decías? Qué hijo de puta Eres un hijo de puta Esto es muy extraño Muy bien Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado Y como es lógico No está O sea, me repito siempre lo mismo Pero es que últimamente Esto está teniendo un poco de connotación No sé Se me está yendo la pinza De una manera increíble No tiene sentido esto No tiene ningún sentido Llevamos unos 24 minutos Hombre, punto habilidad Ganado bien Decía que llevamos 24 minutos Por lo que vamos a dejarlo aquí Porque para continuar Y empezar en otro sitio Supongo que ya En el siguiente gameplay Me imagino que conseguiremos La 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 taga Yo llevo pensando Que lo vamos a conseguir Mucho tiempo Pero vamos Parece ser que la cosa Se alarga, se alarga Y no tiene un final esto A ver Daño de vehículos No estaría mal Esto me es indiferente ¿Este qué es? Bien abotonado Es que es un poco de mierdecilla Todas las habilidades que hay Sinceramente lo digo Vamos a ponerlos el de Pulsa L3 para estabilizar la mira Un tiempo cuatro veces mayor Bueno, está bien Vale, pues Y esto tengo que matar a alguien Desde arriba Para hacer una doble Bueno, o sea Tengo que matar a alguien desde arriba No, esto ya lo he hecho Ah, sí Tengo que matar a alguien desde arriba Para que se desbloquee esto Pues intentaré matar a alguien desde arriba Es que No puedo usar algo que sea No es algo No sé Le tienen que poner Me tienen que poner Una posición en el de pade De la que yo me tire De momento no me he encontrado Eso en ningún lado Ahora le tenemos que ir ahora mismo Tenemos que ir Tenemos que ir ¿Dónde estamos? Coño Estoy dando una de vueltas Por el mapa, tío ¿Dónde está el sitio este? No estoy viendo En el mapa Me estoy perdiendo un poquito Ahora mismo A ver, está A mí O sea Allá enfrente está Vale Entonces Si es para allá enfrente Ah, aquí Oh, oh Este sitio es una puta pasada En este sitio he estado Es precioso O sea Ya os dije que Cuando investigo por el Por el mundo y tal Me encuentro con sitios guapos Y esto es una puta pasada De verdad lo juro No es porque era la expectación Pero me gustan Mis sitios favoritos De la isla Por decir El favorito posiblemente Así que nada Llamamos ahora unos 26 minutos Aproximadamente Y lo vamos a dejar aquí Voy a hacer el viaje rápido A esta zona Y continúo grabando un poquito A ver que hora es Son la hora y cuarto O sea Un poquito más voy a seguir grabando Y nada más Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando La serie tanto como a mí Como siempre digo Y nada más Sed felices Y nos vemos Y nos vemos